Con más de 18 meses en las costillas, Jean Alain Rodríguez vuelve este mes a intentar lograr la variación de la medida de coerción de prisión preventiva. El jurista Manuel Sierra advierte que el Ministerio Público ha violado la ley en el caso de Jean Alain y dijo que los fiscales que actúan en ese caso son pasibles de ser sometidos a la justicia. Y que creo que él mismo lo llegó a hacer, hay que ser honesto en esto, cuando fue autoridad, pero el hecho de que una autoridad se haya equivocado no significa que la autoridad que lo sustituya siga violando la ley, porque lo lógico es que si al otro se va porque violó la ley, lo correcto es que el que viene no viole la ley, porque entonces no tendría razón de ser. Manifestó que el Ministerio Público viola la ley al filtrar datos a la prensa sobre la acusación contra Jean Alain Rodríguez. Por tanto, no creo distinto a lo que el vulgo y algún sector de la prensa ha querido establecer. Yo creo sencillamente que el juez está obligado a cumplir la ley. El legislador dijo en el artículo 141 del Código Procesal Penal que una vez que se agote el plazo máximo de la investigación, a ese ciudadano hay que cesarle en la prisión que tiene y variársela. Yo soy más crítico y digo que lo que hay es que cesársela. El ex jefe del Ministerio Público solicitará este mes que le sea variada la medida de cohesión de prisión preventiva por prisión domiciliaria. El Ministerio Público lo acusa de estafa contra el Estado y soborno. Asimismo, se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.